Después de conocerse por medio de un comunicado que el municipio de La Tacunga asumió el modelo de gestión tipo A, donde le otorga la competencia en controles de operativos, esta unidad se encuentra en proceso de certificación y equipamiento. Quiere decir que nosotros tenemos que ya tener una infraestructura ya debidamente instalada, con lo que es, por ejemplo, los agentes civiles de tránsito, que tenemos un número más o menos de 125 a 130 agentes que deben de tener, pero esto es en la parte operativa. Más allá, tras de esto, tenemos un equipo que tenemos que consolidarnos con lo que es, por ejemplo, el cuartel, lo que corresponde también a los centros de retención vehicular y demás instrumentos que tenemos para poder nosotros dar la parte operativa y dar un mejor servicio a la ciudad del cantono de La Tacunga. ¿Qué implica que el municipio de La Tacunga, a través de la dirección de movilidad, asuma este modelo? Lo que corresponde al tema de la parte técnica y también lo que es el sistema en sí de matriculación y revisión vehicular. Con esto nosotros vamos a optimizar los tiempos, vamos a tener ya máquinas en donde nos pueden dar la garantizar que el estado mecánico de cada uno de los vehículos que van a pasar la revisión sean óptimos y no tengamos ningún inconveniente cuando ya salgan estos vehículos a las vías de nuestro cantón. Bueno, esto es un proceso, cabe mencionar, que tenemos que cumplir con ciertas directrices que nos emana la Agencia Nacional de Tránsito, que es nuestro órgano regulador y rector a la vez y nosotros tenemos que presentar una programación, que esta programación es definida en que los tiempos que vamos nosotros a tener ya prácticamente vamos a asumir la competencia en lo que corresponde a tránsito exclusivamente. Esto más o menos nos estará tardando hasta este fin de año poder nosotros contar ya con el talento humano con los agentes civiles de tránsito y nosotros tenemos que certificarnos, nosotros debidamente y oportunamente le daremos a la ciudadanía cuando hagamos ya esta transición y podamos nosotros decir que ahora están operativos nuestros agentes civiles de tránsito como institución municipal. Javier Granja, director de movilidad, asegura que desde la recategorización han logrado agilizar los procesos y debido a la pandemia dan la opción a la ciudadanía de poder agendar los turnos a través del portal digital. La pandemia, porque nosotros estamos trabajando bajo, es un turnero web en la página que es www.movilidad.gov.c que cualquiera de los usuarios de su comunidad de su casa puede acceder a un turno, estamos entregando 250 turnos diarios, esto es un horario de 8 de la mañana, 5 de la tarde, de lunes a viernes. A pesar de contar con la categoría A, la dirección de movilidad tiene hasta el 2022 para poder certificarse y asumir todas las competencias que implica este modelo de gestión. Para Marca TV, Solange Mateo.